Alguien te grita y te llama desde lo más hondo de tus sentimientos Desde el rincón más profundo de tu alma alguien te llama Te llaman tus ganas de unirte a un amigo para construir un nuevo camino Poniendo el alma y el corazón, haciendo juntos un mundo mejor Y no abandones la luz que te guía, tu mejor aventura, la misión de tu vida No abandones tus mejores deseos, que el destino te lleve Más allá de los sueños Más allá de los sueños No te apartes del eje que hay solo un camino Y frente al dolor de un mundo aturdido Se hace difícil saber hacia dónde ir Pero algo sucede adentro en tu centro Déjate llevar por tus sentimientos Poniendo el alma y el corazón, haciendo juntos un mundo mejor Y no abandones la luz que te guía, tu mejor aventura, la misión de tu vida No abandones tus mejores deseos, que el destino te lleve Más allá de los sueños, más allá de los sueños Y no abandones la luz que te guía, tu mejor aventura, la misión de tu vida No abandones la luz que te guía, tu mejor aventura, la misión de tu vida No abandones tus mejores deseos, que el destino te lleve Más allá de los sueños, más allá de los sueños 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 Más allá de los sueños